Buenas tardes, mi nombre es Millie Samstrom, yo voy a ser su moderadora esta tarde. Primero, el doctor Mark Escott, interim por la ciudad, y la Sarah Eckert y el alcalde Steve Adler. En este momento voy a abrirlo para nuestros oradores para algunas noticias nuevas. Gracias. La semana pasada los tres hablamos en el público de una preocupación que teníamos, y eso en relación del número que está creciendo sustancialmente y el incremento en hospitalizaciones. Y la semana pasada tuvimos otra discusión de algunas preocupaciones que tenemos, los indicadores para estas fases, para las administraciones hospitalizadas. Nos preocuparon que cruzaran a 20. Esto pasó ayer en la noche. Entonces, viendo esto, también, mientras otros indicadores, tomamos la decisión de transicionar al estado 4 de riesgo, el contado de Travis. Voy a compartir con ustedes unos dispositivos, darle una mejor idea de cómo se ve esto en la parte gráfica. Ahora estoy enseñando, les voy a enseñar los casos confirmados en Austin y el condado de Travis. Si pueden ver esto, si ves en la parte derecha de la pantalla, la semana pasada tuvimos 799 nuevos casos diagnosticados de domingo a domingo. Esto es 90% un incremento comparado a la semana pasada. Pero adicionalmente de eso, los casos se duplicaron en el condado de Travis de 44 a 25.6 ayer, indicado por la reversa que estamos viendo, el palo de hockey que estamos viendo aquí de este lado. Cuando hablamos de este indicador primario, los 7 días promedio, puedes ver esto en la línea amarilla aquí, y de nuevo vemos el palo de hockey subiendo en los últimos 7 días. Y la semana pasada fueron 144 nuevas admisiones, que fue un 58% que incrementaron a la semana pasada. Tenemos, nos preocupa, tenemos un cambio y que han subido mucho los casos en el condado de Travis. Después quiero compartir con ustedes este dispositivo. Vamos a ver la línea, las hospitalizaciones, la línea azul, la anaranjada es el cuántos pacientes tenemos en terapia intensiva, y la gris es cuáles tienen respiradores. Como vemos en la semana pasada, vimos un incremento grande con hospitalizaciones, siendo 129 ayer, que fue un 50% más alto que la semana pasada. Eso es en el terapia intensiva, 52 admisiones, que fue un 30% más comparado a la semana anterior. Y eso es en ventiladores, respiradores, un 15% más alto comparado a la semana pasada. Queremos ser muy claros con algo. Nuestros hospitales están bien ahorita. Tenemos lo que tenemos pendiente que una amenaza que los hospitales van a tener demasiadas personas. Vamos a asegurarnos que esas personas, si necesitan ayuda de salud, que busquen. Si tienen una condición que necesitan el cuarto de emergencia, no dejen de ir por lo de COVID. Si están esperando por vacunas o exámenes físicos o otras cosas preventivas, asegúrense que no se espere. Esta es la hora de ir a hacer estas cosas. Ahora es el momento de que tenemos capacidad en los hospitales. Pero la conversación el día de hoy es una preocupación de tres o cuatro o cinco semanas al futuro. Como hemos visto en otras jurisdicciones, números exponencialmente más altos puede ser un periodo bastante corto entre las situaciones que están bien y cuando los hospitales ya empiezan a tener demasiadas personas. Lo que estamos hablando hoy es de cambiar nuestro comportamiento. ¿Qué podemos hacer para poner más la línea? En marzo y abril hicimos muy buen trabajo y mayo de asegurarnos de que se aplanara esta fila. Y en muchos casos el número de hospitalizaciones y el uso de terapia intensiva. Y tenemos que hacer eso otra vez. Entonces, este estado número cuatro lo que significa es que tenemos que tener más cuidado. Esas personas que tienen más de 65 años, los que tienen problemas de salud que puede causar complicaciones con COVID-19, incluyendo diabetes, partes de cardiovasculares, problemas con sus riñones y otros problemas. O pueden ir a AustinTexas.gov slash COVID. Estas personas tienen que quedarse en casa. Solo tienen que salir si es absolutamente esencial de que salgan. Si sí tienen que salir, que se pongan mascarillas 100% del tiempo, que estén socialmente distanciados 100% del tiempo y que presten atención a la higiene personal, el lavarse las manos, el no contobarse las caras y los mensajes asociados con esto. Sumándole a eso, le damos el mismo consejo a las mismas personas. Es muy, muy importante que protegemos a las personas que están más vulnerables en nuestra comunidad. Y si hacemos eso, podemos tolerar el número incrementando de casos sin incrementar las hospitalizaciones y muertes. Estamos recomiendo que las personas que están en el riesgo alto, categoría de riesgo alto, que no vayan a lugares donde hayan más de 10 personas. Y circunstancias donde la distancia social, la máscara a veces no se la están poniendo. Pero el resto de la comunidad, estamos recomendando que sean 10 personas. Si es que la distancia social y las máscaras pueden tomar, pueden hacer eso en esos lugares. Es crítico para nosotros tener acciones apropiadas como comunidades para protegernos, nuestras casas y protegernos unos al otro. Y hemos visto, hemos visto un interés en enfoque en celebraciones de trabajando juntos como una comunidad. Hemos visto problemas que las personas de color y las personas en particular de COVID-19 es que es la desproposición que tenemos en nuestras comunidades de color. Si quieren enseñar su solidaridad con la comunidad Latinx y nuestros afroamericanos, ponernos juntos, vamos a tomar los pasos necesarios para protegernos a todos. Y con eso se lo paso a Sarah Eckhart. Bueno, entonces voy a ser directa con todos ustedes. El alcalde y yo y el juez Visco reconocemos completamente que el gobernador del estado de Texas nos ha quitado poder y autoridad para poder poner medidas adoptivas que sabemos son efectivas para protegernos. El gobierno del COVID-19 y también nos ha demostrado que el gobernador quiere que volvamos a los negocios como siempre sin darse cuenta de que nosotros estamos tomando estas medidas. Pero nosotros como comunidad, nosotros sabemos que aquí en el condado de Austin y todas las municipalidades dentro del estado y también con los vecinos del condado estamos listos y queremos hacer las adaptaciones necesarias para mantener nuestros trabajadores seguros, nuestros vecinos, nuestros vecinos y nuestras familias saludables y nosotros haremos lo que sea necesario para que estemos protegiendo nuestra comunidad. Entonces estoy pidiéndole a todos de que se reconecten a la medida de dos metros de distancia y también para que no salgan a lugares con gente o lugares que no están tomando las medidas de seguridad como las dos metros de distancia o las mascarillas para que entonces todos podamos tener la comunidad segura y protegida. Entonces yo sí quiero decir que lo que estamos viendo saliendo de las noticias de la Universidad de Texas es que esto ha sido muy efectivo de que si nosotros mantenemos esta distancia entre todos nosotros usando la mascarilla y sin evitar ir a lugares y evitar estar alrededor de personas que no están protegiéndose con mascarilla, eso puede evitar las muertes quizá a una mitad y eso es un poder excepcional que tenemos y estoy pidiéndoles que por favor tomen ese poder y lo utilicen para hacer un bien a todos. Cada día que nosotros no lo hagamos y estemos reconectados nuevamente con las distancias a dos metros cada uno, eso nos ayuda a mantener la distancia en lugares que no debemos ir. Entonces cada vez que nosotros no lo hacemos, nosotros estamos cortando o evitando la probabilidad de que otras personas mueran. Entonces queremos asegurarnos de que tengan el mensaje, por favor, por favor créanos y por favor todos los que puedan, que cúbranse para que entonces podamos seguir estando abiertos. Y con eso, alcalde. Sí, gracias. Sabemos que hablamos la semana pasada de llegando a 20 hospitalizaciones en 7 días de promedio. Bueno, honestamente y francamente, cuando este virus viene, viene rápido, más rápido, más rápido de lo que no nos imaginamos. Tenemos más de 20 el día de ayer y estamos llegando a esas primeras, esas advertencias que este virus todavía está aquí y que viene hacia nosotros y que va a venir más rápido de lo que nos imaginamos. Nuestros números en Austin, que hemos llegado en las métricas, han incrementado. Y nuestro camino, que se van a enfermar. La tendencia. La tendencia. ¿Qué va a pasar si no nos ponemos las máscaras y no nos mantenemos a seis pies de distancia? Cada uno tenemos que ver dentro de nosotros mismos, hacer decisiones individualmente para nosotros mismos y a otros, lo que personalmente le damos valor. Un virus que es desproporcional, va siguiendo a la gente de más de 65 años. Por ejemplo, personas que tienen condiciones preexistentes, diabetes, obesidad y otras cosas, es desproporcional y ataca por las opciones de cada persona. En las próximas semanas podemos decidir por nosotros mismos qué tan importante es para nosotros proteger a esas personas, nuestros vecinos y nuestra comunidad. Hay mucha gente en nuestra comunidad ahorita que importan las vidas de los afroamericanos. Tienen que decidir ahora por sus acciones si de verdad sienten eso, si es algo que es nada más un slogan o algo que realmente van a practicar. Entonces, es un debate muy grande ahorita en Austin, si vamos a abrir la economía o vamos a estar preocupados por el virus. porque queremos tratar de abrir la economía. Queremos que la gente pueda salir, que puedan ir de compras, ir a restaurantes. Queremos que puedan ir a conciertos. Queremos estas cosas, que pasen estas cosas. Y les sugiero que podemos hacer estas cosas. Esa es lo que usted puede escoger hacer, pero todavía usar su máscara y todavía mantenerse a distancia de seis pies. La manera de que hacemos las dos cosas es cuando abrimos la economía en Texas. La gente detrás de nosotros enfermándose es haciendo, tomando decisiones simples, distancia social y de ponerse máscaras. Tenemos que ser particularmente cuidados con las personas que están a más alto riesgo, las personas que están en asilos, las personas que tienen cosas preexistentes, condiciones preexistentes. Eso es lo que les digo. Con esta subida geográfica, más y más personas que tienen el virus, no saben que tienen el virus, nos pueden infectar. Y nos puede infectar a nosotros y se lo podemos pasar a otros. O dos o que otras personas quieren. Seres queridos. Ya no es seguro para personas de 65 estar saliendo. Por eso es que el doctor Scott habló de o las personas más de 65 años no vayan a grupos grandes. Y hoy vamos a extender nuestra orden a personas más de 65 años. Estamos haciendo un cambio en nuestra orden. La sección 4 del orden tiene un... Lo vamos a poner aquí cortamente. Habla de cómo vamos a reabrir los negocios. La ciudad de Austin declara que en el estado 4 o más alto, todos los negocios y las operaciones van a estar abiertas por órdenes ejecutivas del gobernador. Pero le pedimos que, por favor, que operen a un mínimo de capacidad de 25% o menos, o remotamente darlas... o lo más posible. Queremos que todos pongan el esfuerzo más grande de minimizar el virus lo más posible. Y después lo más importante es la última sección. Dice que además de los problemas que tenemos y las condiciones, si siguen exhibiendo... que siguen subiendo los números. Los negocios le estamos diciendo que, por favor, no lo estamos diciéndole que es algo mandatario, obligatorio. Más allá de los requerimientos, le vamos a requerir instancias sociales y ponerse sus mascarillas. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Es que podemos decidir. Nosotros podemos decidir ir a un concierto donde personas no se están poniendo sus mascarillas. Podemos decidir ir a una tienda donde las personas no se están poniendo mascarillas. Recuerda que las personas alrededor suyo que no tienen las máscaras puestas, la está poniendo a usted a riesgo. No están usando mascarillas. Están poniendo a personas a riesgo, las personas alrededor de ustedes. Y si usted no te pone mascarilla, lo está arriesgando a ellos. Pero usted puede tomar esa decisión como comunidad. Que tomar esa decisión. Podemos decidir qué importante es que tratemos de proteger a las personas que están alrededor de nosotros. Nosotros queremos que ellos también nos protejan a nosotros. Voy a repetir algo que Dr. Scott dijo que es importante. Ahorita hay mucha capacidad en nuestros hospitales. Estamos preocupados lo que va a pasar más adelante, unas semanas más adelante. Ahorita tenemos capacidad. Estamos muy seguros. Eso es un buen tiempo para cuidarnos a nuestros seres queridos. Si están considerados hacerse un examen físico o hacerse... O esto sería un buen momento para hacérselo. Porque ahorita sí hay espacio. Este virus va a estar con nosotros por un tiempo. Nuestra habilidad de poder vivir nuestras vidas es lo más normal que podamos, protegiéndonos contra el virus y cosas simples. ¿Qué tan inconveniente va a ser ponerse una mascarilla? ¿Qué tan difícil es tener distancia social de seis pies? Usted tiene que decidir eso ahora. Yo espero que todos pongan el esfuerzo. Y con eso, estamos todos disponibles para contestar preguntas. Sí, en este momento. Entonces, vamos a hablar, a abrir para los reporteros de las preguntas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Betty Crawford con CBS Austin. Y la primera pregunta que tengo es de CBS Austin. Ustedes han hecho un seguimiento de los números nuevos de casas o los orígenes de dónde vienen. qué ubicación tienen en común y que si has visto algunos casos recientes que se pueden buscar detrás de restaurantes o vienen de restaurantes o de protestas. Entonces, lo que estoy tratando de ver es mostrarles a los televidentes de alguna manera de saber qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer mientras están tratando de ver cómo es que vamos de aquí hacia adelante. Entonces, Betty, nuestros casos, los investigadores de los casos están trabajando muy duramente para ver entonces ver dónde vienen estos casos. Pero lo que sabemos es que la gente, bueno, los casos positivos que hemos estado investigando han estado en tantos lugares diferentes, en trabajos, en restaurantes, en bares, en supermercados, que es muy, muy, muy difícil poder decir de dónde vienen, de una ubicación en particular. Pero entonces lo que quiero decir de una manera muy clara es que nosotros tenemos una transmisión amplia en la ciudad, en el condado de Austin, en Texas y en los Estados Unidos. Entonces, el riesgo de transmisión está en todos lados. Y yo no quiero meterle miedo a todos, pero lo que quiero es que ustedes entiendan los hechos y que los hechos son y que están en todos lados y que lo estamos viendo y se ha demostrado en los nuevos casos que estamos experimentando y el crecimiento tan rápido en los nuevos casos. Entonces, la pregunta es ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que tener cuidadoso cada vez que yo salga a mi casa? Eso es donde la gente tiene que tener cuidado. Nosotros también estamos trabajando muy fuerte para identificar estrategias adicionales para proteger a las personas dentro de sus casas porque estamos viendo que hay lugares en donde se están brotes en casas en donde están cinco o seis personas que están enfermas en una sola casa. Entonces, nuevamente, nuestra preocupación es particularmente en esas casas amplias de grandes núcleos familiares en donde ellos tienen un momento es muy difícil mantenerse distanciados entre uno y otro. Entonces, tenemos un largo camino para ver esas investigaciones de los casos y evitar de una manera cómo se transmite dentro de las familias o dentro de un hogar. Entonces, la pregunta fue ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Cómo pueden navegar o cómo ver? Eso es muy difícil. Cuando usted vaya afuera, utilice una mascarilla y no vaya a un lugar donde la gente no esté utilizando mascarilla. Entonces, bueno, sí. Pero parte de mi pregunta, aunque no quiero tomar mucho tiempo, hemos abierto restaurantes no utilizan mascarillas en los restaurantes. Entonces, tienes una idea de un distanciamiento social, pero no todo el mundo, ¿no? Entonces, si podemos ayudar a las personas, buscar y ver de dónde... Son los puntos donde mucha gente está siendo vulnerable a todo esto. Hemos encontrado la razón de eso. Bueno, creo que lo que tú estás escuchando del doctor Scott y del alcalde es que es la respuesta, aun cuando no es la respuesta que tú quieres escuchar. La respuesta es que COVID-19 se transmite de persona a persona. Tú no puedes evitarlo simplemente, no puedes evitarlo si no vas a ciertos lugares. Tú lo puedes evitar simplemente adaptando tu comportamiento. Entonces, el gobernador no va a permitirnos detenernos o revertir esto de abrir los negocios. Entonces, lo mejor que podemos hacer, nuestra mejor respuesta como comunidad de COVID-19 al 19 es adaptar nuestro comportamiento porque nosotros no podemos evitarlo al evitar ciertos lugares. Solamente vamos a detener la infección de este virus es adaptando nuestro propio comportamiento. Y con respecto a los restaurantes, asegúrate de que no vayas a un restaurante donde la gente no está utilizando las mascarillas. asegúrate de que si tú estás sentado con tu grupo, asegúrate de que tú también tengas tu mascarilla al salir y entrar al restaurante y asegúrate que los misioneros también tengan las mascarillas. Gracias. La próxima pregunta es de Astonia. ¿Cuál es la capacidad actual de las hospitalizaciones en los hospitales? Entonces, es alrededor del 50%. Creo que eso es para usted, señor doctor Oscar. Entonces, nuestra capacidad en estos momentos es de 70%. Es un porcentaje muy pequeño en este momento. Está sido ocupado por pacientes de COVID-19. Entonces, cuando vemos el modelo y lo máximo capacidad hasta ir al nivel 4 es que nosotros tenemos 11,000 camas dedicadas a pacientes de COVID-19. Entonces, lo que hemos hecho todo el tiempo, estamos continuando continuamente reevaluando nuestros números, nuestra data, porque la data que tenemos puede cambiar esos puntos de transición en el futuro. Y pensamos que tenemos 100 camas en este momento. Entonces, nuestros hospitales están reevaluando si estas camas o estos números pueden ser aumentados. Entonces, similarmente, nuestra data, lo que estamos recibiendo nos ayuda a informarnos en cómo está el grado de hospitalizaciones. Entonces, todo eso va dentro del modelo para determinar si esos son lugares que tenemos que cambiar. Entonces, lo estoy diciendo porque cuando ellos, cuando en una semana o en dos semanas vean esos puntos de modificación, lo pueden hacer basado en esa información. Entonces, basado en estas hospitalizaciones que hemos visto hasta ahorita, nos sugiere que la mayoría de las hospitalizaciones son muy cortas. Tenemos como 50% de nuestras hospitalizaciones que son de cuatro días o menos y que 75% son de nueve días o menos, pero tenemos algunos en los cuales son más largos, quizá por 30, 60 días, quizá más largos. Pero entonces, toda esa información que está siendo introducida en los modelos nos van a ayudar para las predicciones del futuro. La próxima pregunta es de KUBT. ¿Qué exactamente son las restricciones del nivel cuatro al público o al sistema de salud pública? Entonces, el nivel cuatro, bueno, eso es lo que dice nuestra página web que habla acerca de los números de nuestro nivel cuatro. Entonces, los cambios críticos son los consejos sobre las reuniones y la cantidad de personas. Si tú recuerdas todos los niveles, entonces, hablaban acerca del distanciamiento social, la higiene personal y la mascarilla, pero va a haber variaciones basadas en un individuo, si está solo o en su hogar, en su casa, si está en un nivel más alto de complicaciones. Entonces, si esas personas van a tener que tener más protección. Entonces, las cosas que hablé antes, que es limitarse las reuniones de dos o menos personas y eso es limitar las reuniones públicas, particularmente como Sarah Eckhart dijo, que no tienen que ver con personas que están utilizando un comportamiento para protegerse. Entonces, esas personas que tienen menos riesgo, eso va un poco más alto en esos individuos, entonces, en el espacio donde se están reuniendo. Esto es algo que nuevamente, yo no queremos que la persona esté en shock o en miedo o temerosa, queremos que sean inteligentes y que entiendan las pruebas y que estén informados de cómo la situación va a cambiar y realmente la situación ha cambiado en el condado de Austin en la última semana. Hemos visto un incremento en las hospitalizaciones en casos, un incremento en hospitalizaciones en cuidado intensivo y en el uso de ventiladores y esos cambios han sido sustanciales y esos son alertas que nos dan y queremos hacer los cambios, podemos poner la curva más plana, entonces, si seguimos las normas como están previstas en la categoría 4 o en el nivel 4, entonces, podemos tener más probabilidades de poder poner esa curva más plana. Nuevamente, la próxima pregunta es de Coop Radio, ¿qué guías han recibido, si es que las han recibido del gobierno federal hablando sobre el incremento de las hospitalizaciones en el estado de Texas? Bueno, te voy a decir que el juez Wolf en el condado Bear nos mandó una carta, mandó una carta al gobernador la semana pasada pidiendo autoridad para poder obligar las mascarillas, el uso de mascarillas porque por lo visto la gente no las está utilizando, entonces, todo el mundo está de acuerdo, incluyendo al gobernador, entonces el juez Wolf recibió una respuesta de la oficina del gobernador en donde el gobernador no proveerá autoridad local para obligar el uso de mascarilla aun cuando él estuvo de acuerdo de que era una buena adaptación, eso fue algo que nos desperanzó, descorazonó. Eso también quiero añadir que yo no pienso que nadie quiere muchas hospitalizaciones o muertes, pero el hecho es que no somos los únicos que estamos viendo el incremento, no somos los únicos que tenemos esta vista del palo de golf que yo te mostré en el gráfico, entonces hay otros condados en la misma situación, el condado de Dallas está en la misma situación, tiene casos por cápita que son 50% más que nosotros, entonces esto está pasando alrededor de todos los condados metropolitanos de Texas y también lo estamos viendo en otros estados como Florida, la realidad es que lo que ha cambiado es que el mensaje, lo que ha cambiado es que es el deseo de que realmente quieren seguir con la economía al sacrificar la salud pública y nuevamente como el alcalde Adler lo dijo eso es una opción falsa, no tienes que coger una o la otra tenemos que escoger ambas y esas cosas tan simples las mascarillas y la distancia social el higiene personal es como podemos lograr ambas entonces yo no entiendo como un oficial de salud pública como un doctor porque es que nosotros no todos podemos estar detrás de todas esas cosas tan simples para poder hacer las dos de una manera efectiva la próxima pregunta es del austin chronicle la ciudad tiene suficientes personas que pueden trasear o buscar donde salen estas enfermedades o estos pacientes bueno la salud de austin todas las semanas estamos trayendo nuevas personas a trabajar con esto 10 personas que están siendo traídas y entrenadas para hacer el seguimiento de los nuevos casos tenemos una sociedad con la escuela de medicina de Dell y estamos mirando con sociedades adicionales para poder cuidar ese problema estar pendiente de este problema entonces creo no tiene que ver con el seguimiento del contacto uno de los primeros problemas que tenemos en la semana pasada ha sido el retraso en los resultados sustanciales en los exámenes o pruebas que se están haciendo alrededor del estado no es muy no está fuera de lo común que estamos siendo seamos notificados de nuevos casos confirmados que fueron hechos la semana pasada entonces los síntomas han tenido 3 o 4 o 5 días antes de eso entonces los obstáculos que tenemos en este momento que austin la salud de austin tiene es que cuando tenemos un caso este individuo quizás no tiene más infección o presenta más infección pero quizás el mismo día que nosotros reportamos un nuevo caso tenemos reportamos ese mismo caso como uno de los que se recobró o se superó por eso es que es crítico que todos nosotros tomemos parte de estos comportamientos de seguridad distanciamiento social mascarilla porque no podemos tener o hacerle un seguimiento no podemos proteger a todo el mundo con un seguimiento de contacto tenemos que protegernos todos en nuestro hogar en nuestra comunidad al hacer esas cosas entre nosotros y eso va a funcionar nuestra pregunta usando el rastreo de contactar personas cuántas personas han sido exitosas cuántas personas que viven con una persona cuántas han podido contactar y decirles que tienen que mantener cuarentena no tengo un número para eso podemos tratar de conseguir ese número es tiene que ser miles hemos tenido algunos casos que han tenido cientos de contactos que han tenido que contactarlos y advertirles de la cuarentena y hacerse los exámenes va a continuar a ser un proceso nosotros le estamos dando consejos que mientras vengan más casos diagnosticados dando las instrucciones cuando nos dan confirmación del caso tenemos una colaboración de exámenes el individuo en ese momento que le están haciendo el examen particularmente si están sistemáticos en el momento pero tienen una exposición positiva en el momento que le están haciendo el examen tienen que ponerse en cuarentena también hasta que reciban un resultado negativo vamos a seguir empujando eso y la información tienen que mantenerse en cuarentena en el punto de hacerse los exámenes aislar a las personas la próxima pregunta es del American Statesman los líderes del condado van a contactar al gobernador Abbott para rendir estas órdenes que son que puedan obligatorias pueden tener un impacto por estas órdenes locales que están tomando a nivel estatal sí y esperamos que sí y esperemos que sí yo estoy en contacto con la oficina del gobernador estoy en contacto con con ciudades en condados alrededor del estado también visitando con los alcaldes en ciudades que están viendo el incremento igual que el nuestro yo pienso que nuestras ciudades pueden requerir del gobernador que le pueda dar a las agencias locales y las ciudades y las oportunidades de requerir mascarillas es algo tan importante que tienen que hacer como distancia social y abriendo abriendo la economía pero últimamente el gobernador es el que decide lo que va a ser el gobernador pero como una comunidad tenemos que decidir lo que hacemos nosotros hacemos todo el mundo puede decidir por sí mismo que si se pone una máscara o no si van a un lugar donde las personas no tienen máscaras puestas podemos decidir como las personas que somos dueños de los negocios que por favor se pongan las máscaras para nuestros negocios podemos decidir nuestras opciones individuales lo que podemos hacer la próxima pregunta es de yo sé que ya han hablado de esto el día de hoy pero creo que específicamente está preguntando qué medidas están tomando nada más de nada más preguntarle pedirle a las personas que se pongan mascarillas y las distancias social de seis pies qué otras medidas van a usar el condado y como estas órdenes no son algo que podemos o que son mandatarios obligatorio esta es una pregunta que es muy dolorosa sin poder que ser lo mandatario lo que escoge nuestra comunidad pero nosotros conocemos esta comunidad lo mejor que podemos proveer es a los gobernadores oficiales dar más información a dar todos los miembros de nuestra comunidad para que todos podamos tomar las mejores decisiones el gobernador ha dicho simplemente al juez que él cree que las son mejores que yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que el alcalde también no está de acuerdo pero el mensaje ha sido muy claro de su oficina que somos que cada quien tiene sus puede escoger en particular y darle información correcta para que usted pueda tomar sus decisiones por sí mismo y lo hemos hecho anteriormente y lo vamos a hacer otra vez de nuevo yo sé que se siente no satisfactorio pero pero la mejor información que le podemos dar es mantenerse con su distancia social de seis pies póngase sus máscaras y no vaya a lugares donde personas no están tomando las mismas medidas quiero agregar a eso algunos sitios están haciendo muy buen trabajo en ayudándonos proteger a sus empleados y proteger a la comunidad yo fui a Costco este fin de semana con mi esposa por primera vez en mucho tiempo y tenían un aviso un aviso grande que decía necesitas una mascarilla para poder entrar y cien por ciento de los trabajadores estaban usando mascarillas y las personas estaban comprando también necesitamos más negocios que tomen esa decisión de decir está bien que yo quiero proteger a mis empleados y proteger a la comunidad y si necesitamos aplaudir a esos negocios que están haciéndolo bien que están haciendo su parte no más para proteger a las personas mientras están dentro de su negocio pero de recordarle a las personas que es lo correcto lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en esta situación y mi esperanza es que más negocios van a requerir que las personas se pongan sus mascarillas adentro y que vamos a poder aplanar esta curva otra vez y salvar vidas y salvar a las personas más vulnerables en nuestra comunidad y creo que eso dice mucho de nuestra comunidad que vemos vemos que tan lejos van las personas para proteger a esas y les damos muchas gracias a nuestra comunidad buen punto entonces algo que me gustaría que los negocios están haciendo es que que vengan a mi oficina que me llamen y que le dejen saber a la comunidad de quienes son ellos de los que están realmente haciendo o tratando de proteger a sus trabajadores y al resto de la comunidad yo sé que H&B está haciendo eso entonces si usted es un trabajador o un empleador que está haciendo eso entonces por favor hágale saber a mi oficina lo que están haciendo para proteger a la comunidad tenemos una pregunta del Community Impact usted usted le felicitó a la comunidad por estar ayudando a poner la línea más plana entonces ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? porque como la comunidad no estamos ahora tomándolo tanto tan seriamente yo creo que nosotros todos queremos salir hemos estado por dentro por tanto tiempo entonces extrañamos a la gente a las actividades y también los negocios están extrañando el ingreso entonces restringir la economía es muy difícil no solamente socialmente pero económicamente tiene un impacto en los negocios entonces por todas esas razones eso no eso no no lo hace como es algo que puede puede ser sostenible sostenible entonces no podemos sostenible no puede ser sostenible mantener a la gente guardada en sus casas tampoco no es sostenible tener a la gente afuera sin utilizar mascarilla o sin la distancia social entonces serán miles y miles de los que últimamente morirán entonces no podemos hacer ambas de una manera de así entonces creo que la gente se está manteniendo en la mitad ahora entonces están haciendo las actividades sociales afuera mientras están utilizando las mascarillas creo que la gente no está haciendo eso como debe ser porque están recibiendo mensajes conflictivos están escuchando lo que viene del gobierno nacional entonces están están escuchando una conversación muy política y es muy difícil empujar esa política a un lado es simplemente muy sencillo si usted tiene la mascarilla entonces eso eso minimiza la transmisión del virus entonces usted usted puede abrir su negocio es simple simplemente tenemos que hacer no está la gente no está convencida de que es necesario usar las mascarillas pero lo es Fox 7 pregunta ¿están haciendo algún plan para tener estas tiendas de campaña como hospitales afuera si es necesario si tenemos un plan médico en donde eso es algo que yo estoy muy agradecida por esta comunidad porque al poner la línea más plana en COVID-19 nos dio el tiempo necesario para poder reunir el plan médico e identificar los recursos las ubicaciones y los trabajadores necesarios y si tenemos un plan ya puesto y y tenemos un trabajo seguimos trabajando con los hospitales y todos nuestros grupos de proveedores para asegurarnos de que podemos cumplir más allá de la capacidad hospitalaria de los hospitales si eso llega a ser viendo la trayectoria que estamos en este momento yo estoy hablando por mí misma lo escucharás del doctor pero la probabilidad es que estamos necesitaremos capacidad más allá de los hospitales en algún momento probablemente este verano bueno si nuevamente como Sara lo dijo nosotros tenemos planes tenemos planes para para estar cerca de los hospitales doble podemos doblar la capacidad al expandir todas esas áreas que no son clínicas de los hospitales más allá de las paredes o del hospital como tal tenemos ese plan tenemos el plan hemos estado preparados para poner ese plan en ejercicio pero son planes que realmente no queremos ejecutar ni implementar porque te puedes imaginar que no si no puedes no puedes cuidar a alguien en la cafetería del hospital como lo puedes cuidar en un hospital en un cuarto del hospital con todo lo que se necesita con las enfermedades todo lo que se necesita y está allí entonces el plan del estado es un plan y y habla acerca de los mismos pasos que hemos estado usando para prepararnos por todo este tiempo pero los obstáculos es que estos planes especiales funcionan si una jurisdicción está experimentando el incremento en pacientes pero pueden decaer si Austin tiene el mismo problema y San Antonio tiene el mismo problema y Dallas también tiene el mismo problema todos al mismo tiempo el incremento al mismo tiempo porque simplemente no habrá suficientes recursos y no habrá suficiente personal para poder ayudar con todas esas camas y por eso es que necesitamos que la gente piense qué es lo que están haciendo que actúen que modifiquen su comportamiento para que nosotros podamos prevenir prevenir que eso suceda nosotros lo manejaremos lo podemos podemos trabajar podemos cuidar a la gente pero queremos que eso sea en la situación ideal en donde tenemos todos los recursos suficientes personal para que los cuiden y esperamos que la comunidad tome parte con nosotros para poder aplanar la curva y porque lo hicimos muy bien en marzo y en abril Univision está preguntando qué fue lo que preguntan qué aprendiste en el foro que tuvimos en el fin de semana acerca de los oficiales de Austin qué fue lo que dijeron qué acerca de la población hispana que ha sido afectada de una manera tan desproporcionada hemos aprendido bastante este fin de semana no sólo de ese foro sino de todas las conversaciones que hemos tenido sabemos que la población hispana es donde tenemos que enfocarnos sabemos que la manera que hemos estado comunicándonos con esa comunidad no no ha llegado a todos y sabemos que necesitamos herramientas adicionales maneras adicionales para que la gente pueda aislarse en lugares no no puede ser en los pasillos tenemos que estar mejorando cómo buscar mejor maneras de prevenir para para poder aislar a esas personas de las familias si no pueden aislarse de otra manera ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que reciben el mensaje tenemos que hacer un mejor trabajo en donde nos confían con ese mensaje confían de nuestro mensaje en esta comunidad porque están escuchando los que nos escuchan queremos que no se sienten que están en riesgo esta comunidad tiene una susceptibilidad por los números son realmente nuestra prioridad más alta en estos momentos en muchas cosas que estamos haciendo ahorita en este momento estamos haciendo un seguimiento con las estrategias que podemos utilizar para atacar en este brote que tenemos particularmente la próxima pregunta la próxima pregunta es de Coop Radio ¿cuáles son los comportamientos de estas personas afectadas? ¿cómo estamos viendo los riesgos a los residentes y a los empleadores y a los negocios? De nuevo nuestros equipos están trabajando en contactar a las personas y rastrear yo creo que ahorita estamos estamos viendo personas que no han estado no estaban pendientes de sus síntomas del COVID-19 y por eso puedan haber ido a trabajar o otras cosas sociales a pesar de tener síntomas es importante que ahorita las personas se acuerden de que no es nada más la fiebre y tos lo que decíamos en febrero y marzo son otras cosas síntomas también es náusea es vómitos es escalofríos es dolor de músculos cambios cuando no sabes nada hay muchos síntomas más ahorita y por eso es que una de las cosas más críticas ahorita es la protección de higiene que podemos darle es quedarse en casa si está enfermo si tienes cualquier síntoma que puede estar asociado con COVID-19 quédese en casa vaya a nuestra página y hayase agende un examen también estamos diciendo que que el incremento de de las personas que están contactando que no quieren compartir información a donde estaban donde trabajaban a donde estuvieron yo creo que hasta cierto punto a veces hay un poco de vergüenza las personas están preocupadas de que puedan haber ser expuestos a otras personas y en estos casos y hacemos estas investigaciones si nosotros nos dan información y con quien han estado en contacto nosotros nunca nunca decimos esta persona el nombre de esa persona nada más le decimos usted estuvo expuesto a COVID-19 y necesita hacerse el examen y tiene que aislarse es información anónima como todas las investigaciones y todas las todas las otras investigaciones públicas la información es algo seguro que se queda dentro de la salud pública y no la compartimos con más nadie no siga disculpe esa es nuestra última pregunta si esa fue nuestra última pregunta muchísimas gracias por contestar todas estas preguntas yo sé que tenemos mil más pero vaya a ser a otro día muchísimas gracias gracias todo el mundo manténgase seguro cúbrase con sus mascarillas y manténgase abiertos 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 y manténgase abiertos y manténgase abiertos ayúden con sus mascarillas